Eso es. Tengo que verlo todo el tiempo. Jamás quitarlo de mi vista. ¡No! ¿Y cómo harás eso? Que estuviera conmigo siempre. Ese fue el trato. Que Diego se pegue como goma al zapato. ¿Qué? ¿Qué hago aquí? ¿Estoy pegado a tu pie? ¡Uy! ¿A mí ahora puedo ser tu otro zapato? ¡Vaya! Pero si es el conspirador canai. ¿Por qué abandonas a mi Maddy linda? ¿Puedes deshacer esto para que tú y yo podamos hablar? ¡Solo sacúdelo, Maddy! ¡Sacúdelo muy fuerte! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡No! ¡Maddy! ¡Para, por favor! ¡Maddy! Estoy mareado. ¡Uh! Apuesto a que tiene electricidad estática. ¡Isla estática. ¡No! ¡Ay! ¡Ah!